La amiga de Teresa Quiere acompañar con ese ritmo nuevo Que sonando escala Te agarro su pareja y se va a bailar Con el grupo amante que tocando está Para Teresa, ponle a bailar Pero tu amiga se va a descansar Para Teresa, baila todo dar Pero su amiga no se queda atrás La amiga de Teresa Quiere acompañar con ese ritmo nuevo Que sonando escala Te agarro su pareja y se va a bailar Con el grupo amante que tocando está Para Teresa, ponle a bailar Si no, tu amiga se va a descansar Para Teresa, baila todo dar Pero su amiga no se queda atrás Oye, 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 oye Eso, eso ¡Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Te agarro suave María Teresa, ponte a bailar, tengo tu amiga, se va a descansar María Teresa, baila todo dar, pero su amiga no se queda atrás María Teresa, ponte a bailar, tengo tu amiga, se va a descansar María Teresa, baila todo dar, pero su amiga no se queda atrás Amantes del ritmo Amantes del ritmo